Todo el mundo diciendo hola, everybody say hola OMG, una vez más, one more time Tú lo escuchabas fuerte, I wanna hear louder Una vez más, one more time, todo el mundo, everybody say hola Bienvenidos una vez más a su hotel, a su casa, Riu Palabria Amaya, welcome one more time to your hotel, your house Riu Palabria Amaya, quiero escuchar ese ruido, I wanna hear that noise Nosotros somos su equipo de entretenimiento, we are your entertainment team Y como ya les dije anteriormente, like I said before Estamos aquí para hacer sus vacaciones más que perfectas We are here to make your holidays a perfect holiday Así que déjenme presentarles a cada uno, let me introduce you One by one Pero antes, antes de presentarlos, before to introduce you Vamos a bailar el baile de la casa, let's gonna dance Our house dance Así que todo el mundo aplaudiendo Everybody, clap your hands Esto es Riu Pargui, dice Y esta Riu A suerte Y una vuelta To the same ¡Papamos en este lado, that way! ¡Papamos en este lado! ¡Papamos en este lado! ¡Animaciones! ¡Venga! Ahora sí, déjenme presentarles uno por uno Comenzamos con las señoritas de Star With The Ladies Quiero escuchar ruidos fuertes y aplausos La encargada del miniclub Una de las encargadas La mamá de los niños Ella es... Ella es... Yashira Yashira Baila ¡Así! Con cuidado por favor, con cuidado ¡Súbela la música que no se escucha! ¡Más! 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 Aight Yashira Una gran gran aplausos de época Yashira La otra mamá de los niños The other man for the kids Ella viene desde Veracruz Ella es... VOLVEDA LUPITA Ay mamacita Te cuento que tu me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto padeco te viene Yo quiero convocarla porque sé que me conviene Sé que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo menos paraliza Venga aplausos para Lupita Big, big aplausos por Lupita Y ahora Desde muy lejos Por Far Far Away Ella está dispuesta a bailar Lo que ustedes quieran hoy Ella está disponible para bailar Cuando ella quiere Pero antes ella necesita ruido Ella necesita ruido Así que aplausos Big, big aplausos Ella es, ella es Katia Y Katia baila así Venga Venga aplausos para Katia Big, big aplausos por Katia Y ahora sí señoritas Ladies Están listas para los caballeros ¿Están listos para los caballeros? OMG Sí o no, sí o no ¿Dónde está su energía? ¿Dónde está su energía? Señoritas ladies Comenzamos con el primer chico Start with the first kid Él Él viene desde Desde la Colosio From Colosio State Él es el nuevo del equipo The new on the team One of the new Uno de los nuevos Él se llama Alan Alan Y Alan Baila así Quítate Así Alan Alan Y Alan baila así Quítate Continuamos con el siguiente chico With the next boy Todos los chicos lo aman Y las chicas también And all the ladies And all the machos Así que Ladies and gentlemen Damas y caballeros Él es Chucho Jesús Él baila Así Venga Que te escuchen los aplausos Aplausos para Chucho Big big aplausos para Chucho Y el encargado de la música El día de hoy The shower for the music today Allí en la bocina By the speaker Él viene desde Veracruz He's from Veracruz Chiquito pero picoso Small got spicy Así que Fuerte los aplausos Big big aplausos Para For Angel Y Ángel Baila Así Venga Fuera Ropa Aplausos Aplausos Si ustedes no gritan If you don't scream We close the bar Cerramos el bar Así que Now Big big aplausos Para la encargada Work in charge Ella ya está ya preparada She's ready Ella es She is Claudia Y Claudia baila Así Del departamento de bares Our bar departament Recuerde nosotros somos su equipo de Entretenimiento We are your entertainment team Otros servicios Other services Aplausos para nosotros Big big aplausos Para nosotros Ahora es tiempo de la comida Muchas gracias Por elegir este hotel Para pasar sus vacaciones Gracias por elegir este hotel Por España Su vacaciones Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos luego Y See you later Have a good day Bye Buen día Buen día